El negocio del siglo, así se denominó a la transacción de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por los derechos de la Selección Nacional, en la consideración del paquete completo de todos los derechos de transmisión y publicidad en lo que tenga que ver con La Roja para el periodo 2014-2018. El negocio se habría cerrado por un monto de 106 millones que la casa televisiva Mega pagará a la asociación que rige el Balompié Nacional. La transacción, que no adjudicó vía licitación como ocurrió con el proceso anterior, levantó las suspicacias de diversos personajes del mundo deportivo, que no ven con buenos ojos la venta y aseguran que de esta forma se está matando lo que solía llamarse un deporte popular y que sin embargo hoy lo es cada vez menos. Estamos destruyendo el deporte nacional más importante, estamos destruyendo las instituciones que debieran beneficiar la actividad social, el deporte popular. Y ya los hemos destruido, pero todavía es tiempo. Yo creo que estos mercaderes que están metidos en el fútbol, en la televisión, que se compran los principales torneos, les queda poco. Yo creo que este negocio que hizo Mega es parte de los mismos dueños que están metidos en las sociedades anónimas del fútbol. Son los mismos. ¿Qué puedes pensar de ellos? Nada, son los mismos que han hecho toda su vida. Precisamente para el doctor Orozco esta medida se suma a la ya implementada exigencia de seguridad en los estadios, que para evitar la violencia, dice el doctor, abonará prácticamente casi la totalidad del estadio. Esto convierte al fútbol en un deporte al que solo podrán acceder algunos. Un área que en distintas partes del mundo siempre causa polémica. El caso de la selección argentina es uno de ellos. Poco antes del pasado mundial de Sudáfrica, la presidenta Cristina Fernández decidió comprar por parte del Estado los derechos de transmisión de la selección de ese país. La idea fue que la transmisión fuera absolutamente pública y no restringida para canales pagados. Según los críticos de esta transacción en Chile, el fútbol no es un bien nacional y no necesariamente un negocio. Negocio que rinde suculentos réditos a los inversionistas del fútbol. Por su parte, en la Unión Europea, la decisión sobre los derechos de transmisión se legislan. Poco a poco la gente se ha dado cuenta que ya el fútbol no es un deporte popular ni una actividad social. Porque si todo el mundo va a estar, van a venderte los estadios con abono a todos, van a poder ir más que la gente que puede pagar los abonos. De tal manera que el fútbol dejó. Y hoy día dicen que el fútbol es una actividad popular. Popular, pero en los clubes con fines de lucro es delita. Si bien los detalles del contrato no son de público conocimiento aún, ya se entiende que, por ejemplo, ya no será la ANFP la encargada de negociar la publicidad para la selección. Y todos los ingresos por este concepto serían para la casa televisiva y no para la asociación. Este tipo de puntos en el contrato deben ser bien revisados, así también como los artículos específicos respecto a los derechos a partidos para otros medios de comunicación. Y en verdad es un negocio entre privados y mucho no se puede alegar ni discutir. Lo que sea, habría que ver ciertos detalles del contrato de las restricciones para los otros canales o para los otros medios de comunicación, para las otras plataformas. Este negocio, que finalmente es una transacción entre privados, supera los ingresos logrados por Harold Mayne Nichols por derechos televisivos y publicitarios que alcanzaron a los 75 millones de dólares, pero fueron vendidos por separado. O lo logrado por el directorio liderado por Reynando Sánchez con Canal 13, por un total de 21 millones de dólares americanos. Le va a parecer raro, Beatriz, pero estoy de acuerdo con el doctor Orozco, como algo que era de los chilenos ha terminado en manos de privados y además con total desregulación. Primero, la Asociación de Fútbol vende a Megavisión todos los derechos de la selección, todos, comerciales, de transmisión, todo, 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 absolutamente todo, incluso la marca. Pero, ¿qué significa esto? Primero, es una negociación a puertas cerradas. Mi primera pregunta, ¿qué pasó con el mercado? ¿Qué pasó con la transparencia? En las ocasiones anteriores se licitó, fue abierto y transparente. Esta vez es cerrado. Pero es más grave todavía porque hay conflictos de intereses, como decía el doctor Orozco, con toda razón. Acá, accionistas, un grupo de accionistas minoritarios, que son mayoritarios de las acciones, pero que son pocas personas, que se han hecho dueñas de los clubes. Pero además son dirigentes del fútbol, de sus clubes, pero además son dirigentes de la Asociación de Fútbol, pero además son dueños de medio de comunicación. Hacen un negocio entre ellos, absolutamente espurio. Por otro lado, derechos que son monopólicos, no le dejan entrada a nadie, es solo uno. Y fíjese lo que dice, se quedan con los derechos de señal nacional abierta, internacional, de cable, internet, de cualquier otro formato, más los derechos gráficos de las transmisiones de los partidos de la selección local, incluso se incluye aquí los amistosos. Por otro lado, reciben los derechos de marca para negociar con nuevos sponsors, incluso hasta la ubicación de la publicidad en los estadios, las conferencias de prensa, etc. Preguntas. ¿Qué pasa con los derechos de los hinchas de una actividad masiva y que pertenecía y que fue creada por los hinchas? Y que en un momento dado, termina en manos de unos pocos privados. ¿Quién resguarda sus derechos a ver el fútbol? Como decía el doctor Orozco, a estos se podrían entregar bonos, y por el sistema de bonos tú compras toda la temporada y dejas fuera a muchos chilenos que no podrían hacer eso. Por otro lado, se está haciendo un negocio con la imagen de Chile. No es un producto cualquiera, es selección chilena de fútbol. Se está vendiendo un producto que usa los símbolos nacionales, la historia del deporte nacional y la representación oficial de la República de Chile a través de una actividad deportiva. La selección nacional tiene la representación simbólica, por lo tanto es un patrimonio de todos los chilenos. Para más abundar, habría que revisar no solo lo de Argentina, que se declaró bien popular y por lo tanto lo transmite la televisión pública. En Europa, se iba por este mismo camino hasta que hubo una reacción de los países de la Unión Europea y decidieron legislar al respecto. Y esto está todo normado, no es llegar y entregar así a puerta cerrada entre accionistas de los mismos clubes, que además son dirigentes en una relación totalmente espuria, los beneficios por más de 106 millones de dólares. Es una brutalidad esto, pero refleja lo que ya está pasando en toda la economía chilena. Unos pocos se hacen dueños de todo, negocian a puerta cerrada, se olvidaron del mercado hace mucho tiempo, y no se garantiza de los derechos de quienes se supone eran los destinatarios de estas actividades. Para hacerlo breve. Sí, te escuchamos y con mucha atención, Alejandro, todo lo que estás apuntando, es muy interesante lo que dices. Entonces, ya vamos a conocer algo de la previa, de cómo se gestó toda esta negociación y cómo se presenta también, tratando de darle algún tipo de transparencia. Bueno, son varios cuestionamientos, tú planteas varias preguntas también que quedan ahí para ser respondidas en algún momento. Nos imaginamos.